Esta semana del Cine Corto de Sonseca se va a desarrollar en Sonseca entre el 1 y el 9 de octubre. Estará acompañada de más actividades y la verdad es que se va a convertir de nuevo Sonseca en el centro cultural de la provincia de Toledo, como ya viene haciendo, no solamente con esta actividad y con esta semana, sino con muchas otras actividades. Entonces, la cultura, el cine, cualquier representación de tipo artístico, al final lo que hace es dinamizar las poblaciones y enriquecer en muchos aspectos a esa población y a todos aquellos que lo visitan. Porque este año, si no me equivoco, han sido 700 las propuestas que os han llegado para valorar y de las cuales habéis realizado una selección de 16 obras. El hecho de que hayan acudido 700 obras a esa preselección, de la cual se van a proyectar 16, aunque ahora hablarán más ampliamente del programa, tanto Ángel como Isabel o Sergio, de esas 700, 16 son las que se proyectarán y 9 las que accederán a ser premiadas y reconocidas por la parte del jurado y por la parte del público. En este 2022 volvemos plenamente a la planificación de la Semana de Cine Corto, en la que recuperamos conciertos, conferencias, sobre todo destacar los conciertos que se celebrarán el 7, 8 y 9 de octubre en la Plaza Juan Carlos I y que siempre es el alma festiva del festival.